La memoria urbana y los íconos arquitectónicos de Caracas están presentes tanto en Venezuela como en el resto del mundo a través de postales. Las formas, los colores y las fachadas son reinterpretadas por esta persona, nuestro rostro Hispano Pobus. Me gusta enseñar mi ciudad a las personas. Soy Manuel Lara, diseñador gráfico, tengo 31 años. Y soy el creador y fundador de Greeting from Caracas. De pequeño recibía muchas postales y recibía cartas, sobre todo esas que eran de familiares y siempre ponía como esos buenos deseos. Lo bonito de eso era el poder de la gráfica, de transformar. Te digo esto es porque mi abuela vino a Caracas. ¿Te acuerdas en los libros de historia que salía el éxodo rural de la Venezuela rural a la Venezuela petrolera? Bueno, mi abuela estaba metida en esas estadísticas. Un hermano de mi abuela vino para Caracas y le mandó una postal a mi abuela del Centro Simón Bolívar, donde les puso hola Marucha, llegué a Caracas, todo bonito. Mi abuela al ver la postal de estas torres imponentes, que era el símbolo de la modernidad caraqueña, decidió, ¿sabes qué? Yo me voy para allá. Yo estoy aquí es porque, por esa decisión que mi abuela tomó. Hacer las postales, creo que también se remite a parte de mi historia. Mi mamá me llevó al Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver y empecé a ver las gráficas, ¿no? Y los colores, las pinturas. Y allí como que todo empezó a cambiar, ¿sabes? Como que, ah, bueno, voy a integrar estas cosas y me encantaban las visuales que estaban allí. Eso es una de las cosas más importantes y cosas grandiosas. Le tengo que dar gracias a la vida y a mi madre y a mi padre también, que siempre están incentivándome a descubrir, a pintar, a hacer cosas creativas y sobre todo a explorar esas posibilidades cromáticas. Crear Gritting from Caracas surge de la necesidad de reconocer, reinterpretar y redescubrir la ciudad. Soy un diseñador gráfico que le gusta hacer dos cosas, hacer que la gente se conecte con la ciudad y amar la ciudad. El primer edificio que apareció en Gritting fue el que dio el origen a todo. Yo iba caminando por la avenida Universidad y descubrí lo que es el pasaje 5. Más allá de descubrirlo, vinieron todos esos recuerdos a mi mente. Me vino toda esa carga semántica. Entré, vi las tiendas, vi el piso en mosaico. No recordaba eso así. Cuando salgo, agarro mi libreta y empiezo a dibujarlo. No me gustó cómo quedó. Lo hice muy como estaba ahorita, ¿no? O sea, deteriorado, sucio. Y dije, ¿sabes qué? Esa no es la Caracas que yo quiero reflejar. Esa no es la Caracas que me identifica. Y empecé a buscar cómo fue el proceso y la inauguración. O sea, como que fotorreferenciales, el pasaje 5. Y me encontré cuando fue construido, cuando fue inaugurado. Y era una joya. Quiero reflejar esa Caracas. Esa Caracas bonita, esa Caracas amable. Que tampoco es que fue hace miles de años. Fue hace 40, 50 años. Que en tiempo cronológico no es mucho. Cuando ya llevaba unos 20 edificios, decidí a ese proyecto gráfico ponerle nombre. No sabía bien cómo identificarlo. Pero vuelvo a los orígenes, ¿no? De buscar las antiguas postales. Y vi que decía, greeting from Caracas. O sea, salud de Caracas. Descubrí eso por internet. Era la forma con que la gente, en 1800, 1900, colocaba en las fotos para mandarlas. O sea, a partir de allí fue que el nombre dije, oye, ¿sabes qué? Voy a agarrar ese nombre. Resemantizando lo que es esa aplicación. Mucha gente me agradece. Más allá de rescatar los valores y los colores. Es rescatar esas historias que van detrás de esas fachadas. Que, si a ver, vamos, es la historia de todos los caraqueños. ¿Cómo es el proceso? Después de que ves la estructura, ya sabes los colores, ya tienes una idea, ¿qué pasa luego? Primero hago levantamiento a lápiz. Después que lo tengo, o copio ciertos elementos identificativos que son los que le dan la pertenencia al edificio. Cuando lo escaneo, lo paso primero a Photoshop para limpiarlo. O sea, como limpiarlo, acomodar ciertas cosas. Y en base a esa gráfica original, lo desarrollo en Illustrator. Acabas de oler del evento más importante de las artes gráficas latinoamericas y España. Que es la Bienal, la Bienal Iberoamericana. ¿Cómo fue demostrar lo que se hace en Caracas, todo un trabajo desde el 2015 hasta ahorita? Y mostrarse a la gente que quizás no lo conocía. Wow, mira, fue y sigue siendo un orgullo. Poder ir, representar, pararme un estrado, echar el cuento de, mira, hay un sitio que se llama la UCB, que es patrimonio de la humanidad. Mostrar las cosas buenas de Caracas, mostrar todas las cosas que vivimos diariamente a personas que por alguna u otra razón nada más conocen a Caracas por las noticias. Dar una noticia esperanzadora y sobre todo hacer que Caracas y que Venezuela fuera tomada de otra manera. Para mí fue un orgullo llevar eso para allá. Ser diseñográfico es una de las cosas más fundamentales y hermosas que puedo decir que tengo el gusto de ser. Caracas es una ciudad que merece quererla. Y para quererla hay que conocerla. Y para conocerla hay que vivirla. Y para conocerla hay que vivirla.